Bueno, dependiendo del tipo de pared celular, las bacterias se pueden teñir con lo que se llama la reacción de Gram o no. En el caso que éstas se tiñan, vamos a hablar de bacterias Gram positivas. Y en el caso que no se tiñan, vamos a hablar de bacterias Gram negativas. Aquí podemos ver un esquema que nos muestra dos clases de bacterias. Aquí hay un ejemplo de Gram positiva, una Staphylococcus aureus, y aquí hay un ejemplo de una Gram negativa que sería una Echerichia coli. En estas imágenes, esta región corresponde a la membrana plasmática de la bacteria, y aquí también podemos ver la membrana plasmática de la bacteria. Por lo tanto, de aquí hacia arriba es pared celular, y de aquí hacia arriba también es pared celular. Muy bien. Ahora, otro aspecto de este dibujo es que estas barras, que tienen estos colores celeste y anaranjado, representan las cadenas de heteropolisacario del péptido glicano. Por lo tanto, la cantidad de estas barras tiene que ver con la cantidad y la localización del péptido glicano. Nuevamente aquí vemos que los heteropolisacarios que forman el péptido glicano están representados por el ácido N-acetil murámico, que se ve aquí de color rojo, y la N-acetil glucosamina, y se van alternando. Y vemos también que las cadenas que conectan a estos heteropolisacarios son péptidos. Muy bien. Entonces lo que salta a la vista es que en el caso de las bacterias gran positivas, existe una gran abundancia de péptido glicano, y que estas bacterias además, dentro de su pared celular, carecen de membrana externa. En cambio, las bacterias gram-negativas presentan una menor cantidad de péptido glicano y sí presentan una membrana externa, que curiosamente, como ustedes pueden ver, es una bica palipídica que contiene una serie de proteínas incrustadas en ella. Ahora bien, cuando hablamos de tensión gran positiva, la coloración que va a aparecer en las muestras oscila entre el azul oscuro o el color violeta. Ahora, entre la membrana plasmática y la pared celular, vamos a hablar del espacio periplásmico. Ejemplos de bacterias gran positivas podemos encontrar muchísimos. Dentro de estos hay especies móviles que se caracterizan porque van a tener flagelos, o inmóviles, y con formas muy variadas. Pueden tener formas alargadas, es decir, forma de bacilo. En ese contexto vamos a encontrar ejemplos como bacillus, los tridium, corinebacterium, lactobacillus, listeria, etc. También vamos a encontrar algunas con formas redondeadas, que son los cocos o cocasias. Y dependiendo del tipo de colonias que forman, vamos a encontrar estafilococos o estreptococos. Muchas de estas van a tener paredes gruesas, pero también algunas gran positivas carecen de pared celular. Y este es un ejemplo importante, que son los micoplasmas. Los micoplasmas son procariontes extraordinariamente pequeños. Para que nos hagamos una idea, su rango de tamaño puede ser semejante al de muchos virus. Y por lo tanto pueden pasar muchos de los filtros que se usan propiamente para bacterias. Y estos se caracterizan, entre otras cosas, porque carecen de pared celular. Serían uno de los casos, entonces, importantes recordar, de procariontes sin pared celular. Lo que vemos en esta imagen ahora es un detalle de cómo se organizan las distintas moléculas dentro del peptidoglicano. Por ejemplo, aquí tenemos la N-acetilglucosamina conectada a este ácido N-acetilmurámico a través de un enlace glicocídico beta-1,4. Esto habría que imaginar que es una larga cadena de heteropolisacario, en donde se van a repetir estas dos aminoácidos. Y se conectan aquí a través de estos aminoácidos con otra cadena semejante. No tener a ustedes aquí en este ejemplo, tenemos la alanina, el ácido glutámico, nuevamente alanina, el ácido de aminopimélico. Y estas conectan entonces con otra cadena de polisacario. Recordemos que la unión entre estos aminoácidos, ¿no es cierto? Fíjense ahí, C-O-N-H, 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 ese es el enlace peptídico. Eso es lo que conecta los aminoácidos entre sí. Y a su vez, estos aminoácidos, estas cortas cadenas de aminoácidos, conectan a las largas cadenas del heteropolisacario. Ahora bien, en la imagen que vemos acá a la derecha, podemos apreciar una muestra de fluido o de líquido cerebroespinal, también conocido como líquido cefalorraquídeo. Esta muestra fue obtenida de una persona que estaba infectada por el bacillus anthracis, responsable del ántrax. Entonces lo que vemos en esta imagen son, por este lado, estos representan leucocitos, principalmente del tipo polimorfonucleados. Acá vemos linfocitos también, algunos linfocitos, algunos macrófagos. Y lo que vemos aquí, estas estructuras alargadas, de color violeta, son los bacillus anthracis. Como ustedes ven, una gran cantidad de bacillus anthracis. En el líquido cerebroespinal no debería existir absolutamente nada, ningún tipo de bacillus. Lo mismo que sería en la sangre, pero en este caso está lleno de este bacillus anthracis. A la izquierda tenemos la estructura base que nos recuerda a la pared de la gran positiva. Acá abajo vemos la membrana plasmática. Aquí vemos la gran cantidad de peptidoglicano característica de la gran positiva. Vemos aquí el ácido lipoteicoico que conecta a la membrana plasmática con el peptidoglicano. Y vemos también estos ácidos teicoicos que están insertos dentro del peptidoglicano. Ahora bien, para que nos hagamos una idea, ¿no es cierto?, de esto, podemos ver esta otra imagen. En donde vemos la estructura de una gran positiva, en donde se ve nuevamente aquí la membrana plasmática. Aquí estaría representado a color azul el peptidoglicano. Y aquí vemos, por ejemplo, el ácido lipoteicoico que conecta a la membrana plasmática con todo el peptidoglicano. Incluso sobresale hacia la superficie externa. Y vemos por este otro lado a los ácidos teicoicos dentro del peptidoglicano. Ahora bien, estos ácidos teicoicos y el ácido teicurónico están cargados negativamente y se piensa que están involucrados en la concentración de iones metálicos en los alrededores de estas células. También se piensa que tienen que ver con la capacidad de dirigir a la enzima autolítica para justamente digerir parte del peptidoglicano una etapa que es importante durante el proceso de biosíntesis de la pared. O sea, para ir conformando u organizando esta pared. Por otra parte, vemos que los ácidos, por otro lado, lipoteicoicos, pueden estar asociados a la membrana celular y conectar con el peptidoglicano, pero también pueden estar presentes en las fibres que ya mencionamos anteriormente. Y por ende, pueden estar involucrados también en funciones de adhesión o adherencia celular. Lo cual podría, por ejemplo, favorecer procesos de colonización en distintas zonas como por ejemplo podría ser en la garganta, en el caso de un streptococcus del grupo A. Ahora bien, si comparamos con una bacteria gram negativa vamos a ver que, perdón, vemos acá que la pared presenta una menor cantidad de peptidoglicano que aquí está representada a color rojo. Vemos también que presenta la membrana externa que, como ya observamos, no estaba en la gram positiva. Y vemos que esta membrana externa se conecta, ¿no es cierto?, con el peptidoglicano a través de esta lipoproteína de Brown. A su vez, vemos dentro de lo que es la membrana externa que es una bicapa lipídica que contiene, por ejemplo, estas proteínas integrales que son porinas y que se llaman así porque justamente presentan poros que permiten el paso de cierta sustancia. Un componente característico de la membrana externa de estas gram negativas es este lipopolisacario. Este lipopolisacario, ¿no es cierto?, presenta varias porciones. La porción A está embebida en la bicapa lipídica, ¿no es cierto?, y el antígeno del tipo O, o el antígeno O, sobresale a la superficie. El lípido A, que está embebido en la bicapa, es tóxico, pero el lipopolisacario, en su totalidad, constituye una endotoxina. Ahora bien, en el espacio periplásmico también se pueden encontrar diversas enzimas, que aquí no aparecen representadas, pero que son de tipo hidrolítica y que pueden inactivar antibióticos y proteínas de transporte. En esta otra imagen vemos más o menos lo mismo que antes, pero de manera más esquemática. Y aquí vemos la estructura del lipopolisacario, en donde se ve aquí el antígeno A. Vemos aquí representadas las azúcares que forman el olivosacario, en donde estas cuatro azúcares se repiten alrededor de 40 veces. Aquí vemos el centro del polisacario, ¿no es cierto? Y aquí vemos esta otra región, en donde están los ácidos grasos y este difosfato disacario, que es el lípido A, que está embebido dentro de la bicapa, que representa esta membrana externa. Recordemos que el LPS está en la membrana externa. Actúa como una barrera para sustancias de naturaleza hidrofóbica. Sin embargo, como ya hemos señalado, el lípido A tiene actividad endotóxica. Otra característica, ¿no es cierto?, de la pared de estas gran negativas, ¿no es cierto?, es que va a contener azúcares bien particulares, que no se encuentran en otras estructuras de la naturaleza, como hertosas o el ácido ceto-desoxi-octónico. Y finalmente, volver a destacar la presencia de estas proteínas en la membrana externa, que permiten el paso de pequeñas moléculas de naturaleza hidrofílica, como podrían ser algunos tipos de azúcares, que eventualmente van a ser relevantes para el metabolismo celular. Bueno, esta pared que acabamos de explicar en los procariontes, constituida por peptiduricano, es muy distinta a la que podemos encontrar en eucariontes como los hongos. Muchos hongos tienen dentro de su pared celular, o su pared celular está compuesta por quitina, perdón, por quitina, glucano, manano y galactomanano. Pero la quitina, que está representada acá, es una larga cadena compuesta por unidades de N-acetilglucosamina. O sea, primero es un homopolisacario, porque solamente contiene N-acetilglucosamina unida a través de enlaces beta 1-4. Esta estructura va a estar presente no solo en la pared de los hongos, sino que forma parte del exoesqueleto de los artrópodos, entendamos por esto insectos, crustáceos, etc. Por otra parte, la pared celular de las células vegetales también es distinta, ya que aquí vamos a encontrar que en ella, ella está constituida por fibras de celulosa, embebida en una matriz, en donde predominan polisacarios del tipo hemicelulosa y pectinas, además de glucoproteínas y compuesto de naturaleza fenólica como la lignina, que le confiere en rigidez. Aquí, la celulosa está constituida por unidades de glucosa, solamente unidas por el láser beta 1-4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!